Y vamos, haciendo hip hop por las calles de México Ya son varios, paredes rayadas con mis brequeando Y el neto en los platos Y vamos, haciendo hip hop por las calles de México Ya son varios, paredes rayadas con mis brequeando Y el neto en los platos Haciendo hip hop, haciendo hip hop Desde chamaco yo aprendí que la humildad es lo que importa Hip hop en mi vida es como en la del chavo Su torta, principios que te enseñan en la calle Eso junto con ser firme y con juntarse en la esquina Fumando mota, la mente se alborota Lo mío no es patear pelota De tantos trips y lo que eras La canica me rebota Lo mío es rapearle al micrófono y grafitear Por mi zona, con poner diario una bomba Y enseñárselo a la flota Lírica como me traía mi flow No me falla, le doy de lunes a domingo La meta mexicana, futuro lejano es estar más arriba Del gringo, no me pongo pingo más y marihuana Y la neta hay un chingo Me he distinguido por tener talento Por rápido, lento y por eso yo brindo Lamentable que haya tanta envidia en todo este mar Inevitable que me valga madre, disfruto el manjar Nada es interminable y esto ya se va a terminar Pero vendrán cientos como esta, el Neto y Santa Fe Clan Rap, rap, records Y vamos Haciendo hip hop por las calles de México Ya son varios Paredes rayadas Con mis brequeando Y el Neto en los platos You don't, you don't stop You don't, you don't stop You don't, you don't stop Hip hop en mis venas Un gallo en el bolsillo, música pa' tu cabeza Y pa' todos esos grifos Yo no me fijo en lo que me dice la gente Solo fumo de mi hierba para que el cantón reviente Adicto invicto de la fama, ni las he tocado Solo he grabado pa' mi gente que prende el gallo Mano arriba y agitando el ritmo de estos vatos De Santa Fe con el Neto rayando ya los platos Novatos para nada, respeto pa' la cultura Para el b-boy, el adicto a la pintura Para el callejero que lucha en la vida dura Y pa' todo aquel rapero que desgasta su pluma Yo no olvido, sigo con pies en la tierra Humildad aprende a casa y lo practico en la banqueta Hojas gastadas con ideas en mi libreta Esto apenas comienza, la rolamos por la ieca Hoy en día en las calles como puedes tu mirar Aquí no hay reglas, te puedes arrepentir después de actuar Hay grafitis en paredes como puedes observar Homies bailando en el suelo, provengo del underground ADN hip hop, lo traigo adentro Fumo y concentro todo mi cerebro Siento que me pierdo entre el vid y el viento Escribiendo versos en mi cuaderno Vamos haciendo ruido entre las instrumentales Esto se expande, pura mierda de clase Vámonos de viaje y sin equipaje Soy de México donde varios mueren de hambre Yo no hago chismes, take it easy, me la llevo así No podemos aterrizar del vuelo al que yo subí Hip, hip, hop, hop por todo el país Las calles andan hablando mucho de mí Y vamos haciendo hip hop por las calles de México Ya son varios Paredes rayadas con mis brequeando y el neto en los platos Y vamos haciendo hip hop por las calles de México Ya son varios Paredes rayadas con mis brequeando y el neto en los platos Haciendo hip hop Haciendo hip hop Yo Esto se llama por costumbre 2017 Es Neto Peña Santa Rockland Rap Trap Records Guadalajara y Guanajuato Ferreo ¡Gorreo con mis bello! 3 No